Aquí está con ustedes, el maestro de las mezclas Para que aprendas Estoy sacándole 500 Le saqué dos mil ayer y me estaba muriendo Me puse a pensar en que linda estaba sonriendo Hoy te quiero ver bailar entre mis pensamientos Cuelpa de los fármacos, viste lo que hacía Ojalá hubiese grabado como te comía Haré una escándalo, chacate a ti La nueva precaución La presión auditiva Me rompió el corazón y yo le rompo ese culo No soy el que me factura, pero soy un duro Tu novio sabe que me gustas y yo no disimulo Pégale a los cachos conmigo, él es un nulo A tu padre no le gusta porque fumo Si supieran que contigo me lo fumo En tu barrio saben que soy el número uno Se como ya ninguno La vida en traqueto Moviéndome en silo Sensi y decreto No comento que el culo se lo meto Llega todo lo que decreto Estoy sacándole 500 Le saqué dos mil ayer y me estaba muriendo Me puse a pensar en que linda te ve sonriendo Hoy te quiero, vuelvo a ir con mis pensamientos Cuerpa de los fármacos, viste lo que hacía Ojalá hubiese grabado como te comía Eres un escándalo, ya que está al día La nueva frecuencia La nueva frecuencia La nueva frecuencia Eres un escándalo, ya que está al día Te quiero, pero esta al día Si, суп Gracias.